...de nuestra Andalucía. Hoy, lomo de cerdo en escabeche. Una receta que nos vale tanto fría, como caliente, como tibia, nos vale todo el año. Lo importante es disfrutar de nuestro destino. ¿Cuál es? Atención, sorpresa. En nuestra búsqueda de los mejores alimentos frescos y de temporada, hemos querido acercarnos a la capital jienense para visitar el Mercado Municipal de Abastos de Peñamefeci. Un lugar perfecto para adquirir frutas y verduras de la más alta calidad. Os invitamos a que hagáis con nosotros la compra de hoy. Pues me llamo Antonio Moya, soy el responsable de aquí, de este puesto, de este mercado. Y tengo una experiencia, pues, de 48 años que llevo aquí en el mercado. A lo mejor de principio, a lo mejor no sabía si me iba a gustar, pero yo con el tiempo he disfrutado muchísimo con el público, con la cercanía de la gente. Y me permite conocer los productos andaluces. Pues tenemos la fresa, tenemos las naranjas mandarinas, que vienen de la parte de Huerva, los nísperos, vienen de ahí de Málaga, tenemos los mangos y tenemos también el aguacate. Estamos ante un mercado original y tradicional, en el que se conservan las costumbres del comercio que busca la máxima calidad, sin perder de vista el trato cercano a los clientes. Hola, soy Juan Manuel Jiménez, soy el responsable de esta frutería. Aparte de la variedad que tenemos de fruta como manzana golden, que es habitual, la Royal Gala, tenemos de temporada la ciruela negra, el albaricoque, que para ser el primero tiene ya dulzor y es un albaricoque bueno, y el níspero, que es producto aquí de la tierra de Jaén. Lo que más demandan nuestros clientes también es el kiwi, y el níspero, que es rico en vitamina C y tiene un sabor exquisito. Más de 45 años de experiencia, avalan la profesionalidad de este mercado y sus comerciantes, y en él encontraremos lo necesario para poder realizar las compras con la mayor comodidad. Benditos, benditos mercados de nuestra tierra. Hoy ya habéis visto en el barrio de Peñamefécit, en Jaén. Es un buen mercado, además lo conozco personalmente. He estado en Jaén y he estado en ese mercado, y como todos los mercados, es auténtico color, es auténtico aroma, es auténtico, iba a decir precio, también precio, porque los productos están en temporada, y esa palabra maravillosa que está siempre presente en los mercados, temporada, los productos en su mejor momento. Bueno, vamos a ver los ingredientes, que si no me pongo a hablar y no paro, y empezamos. Cinta de lomo, cebolla, pimiento rojo, ajo, también laurel, setas de temporada, comino molido, almendras fritas, vino blanco y tomillo fresco. Queridas familias, pues vamos a empezar con nuestra receta. Lomo de cerdo en escabeche. Igual que hacemos lomo de cerdo, podemos hacer muslitos de pollo, muslos de pavo, solomillo de cerdo, cordero, lo que queráis. El escabeche es una receta, ya sabéis, tiene mucha historia, viene de la época árabe, y no es más que un método de conservación. Muchas veces se dice, bueno, es que yo lo he oído mucho, os lo confieso, he estado trabajando por el norte también, y dicen, es que en el sur usáis muchos condimentos, usáis mucho vinagre, mucho adobo, y la explicación la hemos dado más de una vez en este programa, y la seguiremos dando. Es que en Andalucía hace mucho calor, y hace unos años, no estamos hablando de dos, tres años, hace unos cuantos años no había frigorífico, no existía la electricidad, y entonces, ¿qué forma teníamos de conservar los alimentos que nos aguantaran? Con escabeche, con adobo, con marinada, se guardaban en lugares frescos, los más frescos de la casa, y bien condimentados y adobados. Por eso, tradicionalmente, pues usamos especias, usamos condimentos, y además, que os digo una cosa, que me encantan, que muchas veces dicen, oye, es que ocultan el sabor. No, 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 usamos los condimentos para acompañar sabores, no para ocultarlos. Por eso, nosotros cogemos ahora el adobo y le ponemos, pues, un poquito de vinagre, un poquito, se le puede poner incluso agua, para que quede más suave, pero, en definitiva, cuando tú comes lomo de cerdo, estás comiendo lomo de cerdo, no estás comiendo vinagre. Bueno, pues vamos a ponernos, que veréis qué cosa, uy, que se va a caer, qué cosa más sencilla. Vamos a coger una cacerola, epa, ahí, donde vamos a trabajar, y vamos a poner, bueno, voy a poner primero el lomo, pero antes, mirad, de guarnición voy a poner, o vamos a hacer unos pimientos asados. Muy sencillo, un aliño de pimientos asados, como los haremos, los pelaremos, los condimentaremos un poquito, entonces, voy a meterlos en el horno, los tengo encendidos a 175 grados y los vamos haciendo. Y de esa forma, los pimientos y el lomo van a estar hechos al mismo tiempo. Pimientos asados, yo voy a hacer tres, mi recomendación, si lo vais a hacer en casa, o mi consejo, todos los que podáis llenar la bandeja del horno de pimientos asados, porque el pimiento asado se come solo, nos vale de guarnición, nos vale de ensalada, nos vale incluso para hacer relleno, picadito dentro de una tortilla, para hacer empanadas. Entonces, ya que os ponéis, ya que encendemos el horno, haced mucha cantidad, que están muy ricos. Cogemos los pimientos tal cual, entero, con el pedúnculo, con todo, bien lavados, le ponemos un chorrito de aceite por encima y le ponemos sal. Con el aceite lo que vamos a conseguir, que ahora lo vamos a extender bien el aceite, es que se frían bien, en definitiva, y después sea más fácil pelarlo. Entonces, cogemos con la mano y le damos su brillo. Y lo hago, además, en ese orden, porque si echo el aceite, lo extiendo y después cojo la sal, se me quedaría la sal pegada en las manos. Ahí lo tenemos. Nos lavamos un momento las manos. Y listo. Y lo metemos a los 275 grados en mitad del tiempo, que van a ser unos 40-45 minutos. Cuando lleven unos 20-25 minutos, le daremos la vuelta. Le damos la vuelta con cuidado, porque ya empezarán a estar tiernos. Se le da la vuelta y de esa forma se van a tostar por todos lados. Y una cosa importante, una vez que los saquemos, ¿esperamos que se enfríen tal cual? No. Esperamos que se atemperen y nada más que podamos, lo cubrimos o con papel de aluminio o con plástico. Y de esa forma, el calor que retiene hace que después también se pelen mejor. Pimientos marchados. Vámonos con el lomo. Le voy a ir dando temperatura para que se vaya calentando un poco y vamos a ver la carne como está de grasa. Porque es verdad que siempre, ¿veis? La cinta de lomo por esta parte tiene un poquito más de grasa. Pues vamos a quitársela. Vamos a coger este. Le quitamos un poco el exceso de grasa. No estoy hablando de quitarle, por ejemplo, esta grasa que tiene aquí. Esta grasa que está infiltrada. Esa no nos interesa quitarla. Esa es jugosidad. Voy a quitar esta que es un poco como como si fuera una capa que al final hace que se acartone un poco. Entonces le quitamos esta. Es muy fácil. ¿Veis? La puntita del cuchillo. Pincho. Sacamos hacia un lado. Levantamos y vamos rascando un poquito. Así. Y de esa forma quitamos ese exceso de grasa. Y aquí igual. Vámonos. Esta, por ejemplo, ya se la vamos a dejar. Y esta que está aquí un poquito más gruesa. Esta que después queda, como os digo, un poquito como chiclosa en la boca. El lomo de cerdo, os aviso. ¿Cómo se suele decir a veces? Aviso para navegantes, ¿no? Aviso para navegantes. El lomo de cerdo. Su tamaño puede reducir entre un tercio, una tercera parte y la mitad cuando hacemos un escabeche. Lo podemos hacer, y lo vamos a hacer, ¿eh? Y una vez que está hecho, lo podéis dejar enfriar. No os asustéis si al día siguiente vais y no penséis que os lo han cambiado por otro. Porque a veces el lomo se queda... Bueno, os digo, se puede quedar una cosita así, ¿eh? El lomo, chiquitito, chiquitito. Y es normal. Tiene mucha agua en su composición. Bueno, pues el lomo, ¿qué vamos a hacer primero? Lo vamos a marcar, lo vamos a sellar fuerte para que tenga ese saborcito. Pero siempre fundamental sellarlo con el mejor de los Virgen Extra. Y hablamos de nuestro queridísimo Olio Estepa. Y no digo yo que es el mejor, porque Enrique se lo inventa. No para de recibir premios. Y ahora, desde el mismísimo Japón, desde tan lejos le ha llegado un premio y un reconocimiento a su maravillosa calidad. Por eso no nos cansaremos de decirlo. En este caso, Ontoni Odorukubeki. Hablo hasta japonés, que significa que es un Virgen Extra verdaderamente extraordinario. ¡Olé! Se va calentando. Ontoni Odorukubeki, ¿eh? Vaya palabra. Es que... Amado, lo llevo todo para adelante. Lo llevo todo para adelante. ¿Tú sabes cómo se dice en japonés? Es verdad, ¿eh? Cuando has comido mucho y no quieres más. Lo he visto yo, lo he visto yo. Lo voy a ir a poner a hacer. Eso significa que no quiero más. Estoy lleno. El idioma, ¿eh? Como... Qué control. Vámonos. Vamos a que se caliente. No le pongo nada de sal ni de pimienta todavía. Y vamos a sellarlo. Lo voy a sellar y lo apartaré. Pero no lo apartéis nunca en el mismo plato, ¿eh? Donde estaba crudo. Este ya a lavar. Esto fuera. Yop. Lo prepararemos otro para apartarlo. Aquí. Dejamos que se vaya sellando y nos vamos con las verduritas nosotros. Venga, nos traemos fuente. Vente para acá. Fuente de Andalucía. Bonito pueblo también. Cogemos cebolla. Para el escabeche la vamos a cortar en juliana. La juliana, cuando cortamos cebolla, familias, se llama corte pluma. Es el corte que se le da culinariamente hablando. Cortamos por la mitad y corto por la mitad. La ponemos aquí. Y juliana, alabín, alabán, alabín, bombán. Que vamos cortando. Tiras finitas de cebolla. Tumbamos. Y media cebollita lista. Oye, mira que huele bien el lomo de cerdo cuando se está ahí haciendo en la sartancita, en la cacerola. Vamos cortando. Yo le voy a poner, digamos que unas verduras básicas. Después si queréis se le pueden poner, bueno básicas, es verdad que le voy a poner setas, que no es tan básica en un escabeche. Que es la nota así divertida que le vamos a poner al plato. Pero también se le pueden poner, por ejemplo, zanahoria. Se le puede poner alcachofa. Se le puede poner berenjena. Pero la verdura que le pongáis, en este caso menos la cebolla, por ejemplo, si ponemos berenjena, si ponemos alcachofa, las setas, que lo vais a ver, que lo vamos a hacer, que no esté muy fina. Que esté cortada con alegría, con generosidad, solo decir yo. Porque lo que buscamos es que después se note esa verdura, que se sienta la textura. Entonces si la cortamos muy pequeña, pues no se va a notar. Mira, 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 qué lomo, qué barbaridad. Madre mía. Amado, y si dejamos el escabeche para otro día y lo hacemos un poquito más, unos filetitos de lomo, con un poquito de cebollita dulce por encima y unos pimientitos asalados. Maravilla. Y un huevito frito. La hermandad del huevo frito no falla, ¿eh? Es que esa no falla. Ya tenemos la cebollita por aquí. Vámonos, dientes de ajo, sin miedo, ¿eh? Dientes de ajo, seis. Le podemos poner, si queréis, siete, ocho, una cabeza entera de ajo. Hay quien le pone en el escabeche partida por la mitad. Yo le voy a poner un escabeche que sea fácil de comer. ¿Y por qué os digo fácil? Porque, por ejemplo, si ponemos los dientes de ajo enteros, o la cabeza de ajo, pues ya no es tan fácil. Pero, sobre todo, hay una cosa que yo en el escabeche, y lo hago a veces, ¿eh? En la cocina hay que jugar en todas las bandas, pero los granos de pimienta. A mí me dicen, es que al escabeche se le echa un puñadito de granos de pimienta. Y digo, pero si yo después, cuando como el escabeche, me llevo todo el rato apartando los granos de pimienta. Entonces no le echo los granos de pimienta, le echo la pimienta molida. Y ya está. Y después no te encuentras los granos de pimienta en la boca. Venga, vámonos. Cebollita fuera. Los recortes. Vamos a retirar el lomo de cerdo. Venga, fuera lomo. Ya lo veis, está crudito por dentro. Crudo, pero por fuera sellado. Y vámonos. Y añadimos en ese aceitito, empezamos. La cebolla, ahí va. Esto por aquí. Cebollita buena. Toda. Muy fácil la receta, de verdad. Cebollita. Le vamos a poner los dientes de ajo, esos seis dientes que hemos laminado. Le vamos a poner además... Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y seis hojitas de laurel. Y aquí lo importante es que no queremos que el fuego esté muy fuerte. Acabo de bajar el fuego. Lo que quiero es que la cebolla se vaya pochando con los ajitos, con el laurel. No quiero en el escabeche la verdura muy dorada, muy cocinada, como si la hubiéramos salteado a fuego fuerte. Lo queremos todo a fuego lento. Entonces, ¿veis? Bajamos fuego, se nota en el sonido, baja la intensidad. Las pinzas fuera, ya no las vamos a usar. Y me traigo las setas. Setas siempre, a no ser que sea algo que no se puede sustituir, decimos setas de temporada. Setas de temporada significa que vamos al mercado de Peñame Fécil, por ejemplo. Y decimos, a ver, uy, qué buena cara tienen esas. Pues esas son las que vamos a usar. Es una forma de deciros que vale cualquier seta para esta receta. En este caso, mirad, tenemos dos tipos, que es una seta que podemos encontrar, como esta que tengo ahora mismo en la mano, que es fácil porque es de cultivo, es todo el año. Están las setas de ostra o setas de cardo también. Son dos tipos muy parecidos, pero que las podemos encontrar todo el año, igual que los champiñones. Y está esta seta también, que es la shiitake, se llama. Estábamos hablando antes de Japón, pues la shiitake. La shiitake lo único que yo hago es que le quito el tallo, un poquito del tallo. Es una seta muy buena si queréis hacer, por ejemplo, revueltos. Porque es muy jugosa y coge una textura muy rica y muy suave para los revueltos. Le quitamos los tallos más pronunciados. Y además tiene un color muy parecido a la tabla, ¿eh? Estoy poniendo así. Es camaleónica con la tabla. ¡Cómo vengo hoy, eh, Amador! Cama leónica. De verdad, ¿eh? Bueno, pues a la shiitake, a la seta shiitake sí se le quita el tallo. Y la vamos a cortar. Este ya está quitado. Muy generosa, ¿veis? Trozos muy generosos. Las que son muy pequeñas, incluso las voy a dejar enteras. Porque queremos que absorba el escabeche y tenga ese sabor, esa textura y tenga presencia. Así cortaditas grandes. Vámonos con la seta. La otra. Que le vamos a poner. Y esta hacemos exactamente, todo bien recogido, hacemos exactamente lo mismo. Las grandes. Le damos unos cortes así. Le vamos dando, sin miedo. Así, ya, listo. Setas cortadas grandecitas. Pues vamos a echar los dos tipos. Que si queréis solo un tipo, pues un tipo. Yo es que he encontrado estos dos tipos que tenían buena pinta y digo, buen aspecto. Y digo, pues echamos los dos. Bien de setitas. Además, las setas tienen mucha agua. Lo que ocurre, el mundo de la micología es muy rico en agua. Y entonces eso significa que como esto es una cocción prolongada, van a estar cociéndose y el agua se va a ir evaporando. Y se va a ir quedando en menos, en poquitas cosas. Vamos poniendo. Y vamos sofriendo. Tranquilamente. Bueno. Pues familia, si os parece. Vamos a dejar que se sofríe. Le voy a poner un poquito de más sabor. Tenemos el laurel y tenemos también un poquito de tomillo fresco que se lo podéis poner. Pero el tomillo fresco, mirad, es opcional. Y a mí me gusta siempre decirlo. Podéis usar tomillo fresco o tomillo seco. Igual, es lo mismo. Lo único que ocurre es que el tomillo fresco, para mí, para los escabeches, nos da un toque más rico, más aromático. El sabor, parecido, pero el aroma cambia mucho. Cuando destapas un escabeche con tomillo fresco es mucho más aromático. Podéis ponerlo ahora o un poquito más adelante. En este caso no hay problema que dé amargor. No hay tantos problemas que dé amargor porque lo que ocurre es que la cocción es muy lenta, es muy suave. Si fuera fuego fuerte, mejor tomillo seco. Entonces vamos a dejar tranquilamente esto haciéndose, sofriéndose. Tenemos el lomo marcado. Primer repasito, los pimientos al horno y continuamos. Engrasar los pimientos con un poco de aceite, salarlos e introducirlos en el horno precalentado a 175 grados durante unos 45 minutos. Por otro lado, quitar los excesos de grasa del lomo y marcar por el exterior. Apartar y en la misma cacerola añadir un poco más de virgen extra y rehogar las cebollas cortadas en juliana y los dientes de ajo fileteados. Incorporar seis hojas de laurel, las setas troceadas y algunas ramas de tomillo. Mantener unos minutos al fuego. Continuamos con nuestra compra diaria de frutas, verduras y hortalizas frescas. En este caso, en el mercado municipal de Peña Mefécit, situado en Jaén. Un lugar perfecto para tomar el pulso a esta ciudad y en el que estamos encontrando una amplia oferta. Soy Gemma López y soy clienta de este mercado. Estoy comprando naranjas de mesa, que todavía estaban de temporada, y sandía, que es un poquito temprana, y unas poquitas de fresas para mis niños que les encantan, para temas de postres, un poquito de nata con un yogur, zumo de naranja. Si tuviera que quedarme con una fruta de temporada, sería con la fresa, porque es andaluza, de Huelva, está exquisita y tiene muchísimo sabor. Cercanía, profesionalidad, calidad, frescura, buenos precios, todo esto y mucho más nos ofrecen los mercados, que además son el escaparate perfecto para asombrarnos con la cantidad de alimentos de temporada que ofrece el campo andaluz. Soy Miguel Ángel Ávalo, el responsable de esta frutería, y lo mejor que tengo y de todo lo que tengo en esta frutería son mis clientes. Me conocen de toda la vida, nos conocemos de toda la vida, yo conozco sus gustos, conocen todos mis productos, confianza mutua. Resumiendo, ellos conocen mis productos y yo conozco todos sus gustos. Gracias. Hoy nos hemos centrado en frutas y verduras, pero en este mercado se pueden adquirir excelentes pescados, carnes, embutidos, pan o dulces, e incluso cuenta con un espacio para la promoción de la gastronomía de esta tierra. Todo un lujo a nuestro alcance. De verdad que los mercados son auténticos templos gastronómicos, oasis de color, de sabor, de aroma, de temporada, de calidad, y además llenos de buena gente, porque mira que las familias, pues son auténticas familias. Hablas con los tenderos y te dicen, no, este puesto lo era de mi abuelo, de mi padre. Lo empezaron, llevamos 30 años. Bueno, y eso se traduce en conocimiento, en sabiduría, y se traduce en que vaya pinta que tiene ahora mismo esta setita con la cebolla y con los ajitos. Mira que tenemos aquí, Amador, mira, 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 si es que, por favor. Bueno, pues cuando lo tenemos en este punto, atención que llega a lo bueno. Os diría, abrimos un espacio, atención a lo que voy a hacer, eh, Amador, me encanta hacer esto. Esto en mi casa se lo hago a mis niños y se me quedan un poquito como extrañados, ¿no? Abrimos un espacio para la carne, importantísimo, lo estáis viendo ahí, ¿verdad? Ahora abrimos el espacio, ponemos la carne y atención al movimiento, extendemos, tapamos y tiramos la carne. Y entonces se me quedan mis criaturas, se me quedan y dicen, papi, pero ¿y para qué has abierto el hueco? Y digo, ¿qué hueco? Ahí no había hueco. Digo, que no, que broma, hijo, no. ¡Ay, Dios mío! Vámonos, ponemos la carne, bajamos el fuego, fuego medio. Del 1 al 9, lo voy a dejar en un 5,5, para que tengáis más o menos referencia. Y vamos a añadir, aceite ya tenía, bien de aceite, lo habéis visto al principio que he puesto un poquito más cantidad de la cuenta. Vino blanco, un vasito. Vasito de vino blanco. Por la misma ley, medio vaso de vinagre, que va a ser el conservante. Gluc, 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 que va a hacer que nos ayude a mantener. La, 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 larita. Cuatro días más tarde. Si el escabeche os gusta muy fuerte, ponéis un poquito más de vinagre, pero yo voy a dar una clave para los que os guste el escabeche más o menos fuerte. Y es la siguiente, medio vaso de vinagre, como este que tenemos aquí. Ponemos, que os gusta el escabeche muy fuerte, con este medio vaso de vinagre, es suficiente. Que os gusta el escabeche un poquito más suave, cogeis y ponéis un medio vaso largo, un vaso corto de agua. Y de esa forma ya os queda el escabeche más suavecito. Le voy a poner sal. Y lo mismo que os he dicho, un poquito más, lo mismo que os he dicho de los pimientos asados, que a mitad de la cocción le damos una vuelta, pues también al lomo, como veis, hay parte del lomo que está afuera. De todas maneras, le daremos la vuelta, pero vamos a conseguir que se haga de forma homogénea con este simple movimiento. Tapado. De esa forma los vapores van a estar ahí y se vaya haciendo. Tiempo. Aquí es importante. Si os gusta el lomo, jugosito, jugosito, incluso tirando un poquito a crudo, podemos dejarlo unos 40 minutos, 35-40 minutos. Que os gusta a mí, oye, es que la carne de cerdo es bien hecha, Enrique. Pues entonces lo dejamos una hora, una hora y cuarto a fuego suave. De todas maneras, siempre estaremos a tiempo de cuando está, le hacemos un cortecito, lo miramos. ¿Os gusta cómo está? Lo apartamos. No, un poquito más, pues lo dejamos más tiempo. Pues ya tenemos eso ahí. Lo vamos a ir haciendo tranquilamente. Y yo, si os apetece, antes de ponerme con los pimientos y antes de ponerme con la vinagreta, quiero hablaros de algo que os va a venir muy bien para el bolsillo. Bueno, bueno, os voy a dar un consejo para ahorrar en la luz y en el gas. ¿Sabíais que 7 de cada 10 usuarios pagan más de lo que debieran por no entender la factura de la luz? Pues ahora Luz Control te va a ayudar. Estudiando tu factura te ofrece gratis un informe personalizado de cómo ahorrar sin cambiar de compañía eléctrica. Si quieres saber cuánto puedes ahorrar en la tuya, envía ya una foto de tu factura a luzcontrol.org o por WhatsApp al 681 027 892 y te dirán gratis cuánto deberías pagar. Una vez lo conozcas, pues tú mismo puedes solicitar los cambios a tu compañía o bien contratas a los profesionales de Luz Control para hacer las gestiones. Llevan ya miles de facturas estudiadas. Supongamos un ejemplo, que la última factura es de 81 euros y lo que tendrías que haber pagado era 47 euros. En un año te puedes ahorrar 350 euros gracias al estudio de la factura por parte de Luz Control. Además colaboran con Caritas y Cruz Roja para erradicar la pobreza energética en España. No esperes, con Luz Control no pagarás de más. Haz una foto, clac, clac, a tu última factura por las dos caras y envíala con tu móvil, anota bien, a luzcontrol.org. Pues vámonos, familias, el lomito que se está haciendo ahí tranquilo y nosotros, muy fácil lo que vamos a hacer, nos vamos a poner a pelar pimientos. El pimiento, lo que os comentaba, lo saqué del horno y una vez que lo saqué, fijaros lo que hice. Lo he cubierto bien con plástico y de esa forma se hace un microhorno dentro. No un microondas, un microhorno. Cogemos, abrimos. Este agua es todo el agua que ha soltado el pimiento durante la cocción. En este momento, si estuviera aquí mi hermano, diría, este agua de Bucarest. Era un equipo de... ¿De dónde era este agua de Bucarest? ¿De Bulgaria puede ser? Ah, no, Bucarest, claro, por manía. Estaba yo pensando en este agua, macho. ¡Qué bien, Enrique, bien! Cada día te mejoras. ¡Bravo! Bueno, pues vamos a pelar los pimientos. Los pimientos es muy fácil, importante. Lo único, da igual que los partáis porque los vamos a partir después nosotros con el cuchillo. Lo único que os pido, por favor, es no meterlos debajo del agua. Muchas veces para quitarle las semillas lo metéis debajo del agua. Pues no. Abrimos y quitamos la piel, sin miedo. Se va quitando la piel, el pimientito por ahí pelado. Y esto es una auténtica delicia, ¿eh? Esto es una delicia, un pimientito asado, bien peladito. Pues familia, en unos segundos me quedo pelando los pimientos, que ya habéis visto, no tiene misterio ninguno. Y en unos segundos regresamos y nos ponemos manos a la obra con una vinagreta auténticamente de lujo. Riquísima, ya veréis. Muy sencilla la vinagreta que vamos a hacer, ya lo veréis. Vamos a coger, lo primero, aceite de oliva virgen extra. Vamos a poner aproximadamente unas 5 o 6 cucharadas, depende de la cantidad de vinagreta que queráis. Yo lo voy a hacer en un tarro para que vayáis viendo la cantidad. Por ejemplo, ponemos esa cantidad de virgen extra. Ahora vamos a poner la misma cantidad, que lo vemos, vemos así, pues más o menos un dedo aproximadamente. Pues la misma cantidad vamos a poner de líquido del escabeche. Tenemos aquí el escabechito. En lugar de poner una vinagreta con aceite y vinagre, pues vamos a poner con aceite y el líquido del escabeche. Vamos cogiendo líquido y voy echando. Si veis, no me importa que esté calentito, nada, nada, no pasa nada. Porque además la vinagreta la voy a reservar ahora al frío. Bueno, al frío si queréis una vinagreta fría, si la queréis caliente también es caliente. La vinagreta puede ser fría o caliente. Después, tampoco pasa nada si os cae un poquito, imaginaros, de cebolla o lo que sea, porque ahora de hecho voy a coger verdurita del escabeche también para ponerlo en la vinagreta. Vamos así, un poquito más, a ver qué tal, cómo vamos. Pues casi que estamos, mira, ahí se va a ver. Lo voy a levantar otra vez para que lo veáis bien. Más o menos tenemos mitad y mitad. ¿Lo veis, Amador? Sí. Bueno, pues mitad y mitad. Y ahora vamos a coger verdurita del escabeche. Ponemos un plato y la vamos a picar. Cebollita, vamos a coger, que si cae alguna seta, pues cae alguna seta, si no pasa nada. Vamos a coger así, cebollita de todo un poco. Aquí. A ver, aquí hay más cebollita. Ven, con esto nos vale. Y el lomo lo extendemos, lo cerramos y dejamos que se siga haciendo. Y nos venimos para acá. Esta verdura, tenéis dos formas de picarlo, bien con el cuchillo o si no queréis, oye, que me quemo con unas tijeras, le dais. Pero yo lo que hago es que la vuelco aquí. Y hacemos así. Y la picamos bien con el cuchillo. Esto es una señora vinagreta, ¿eh? Pero claro, esta vinagreta, os voy contando que tiene el aceite, tiene el líquido del vinagre, pero no creéis que le falta un poquito de crujiente, pues ese crujiente se lo vamos a dar después con unas almendras. Vamos con unas almendritas, hacemos así, y también voy a alinear los pimientos asados. Cogemos, ponemos la verdurita dentro, vinagreta de escabeche que estamos haciendo, y le vamos a poner, como os comentaba, unas almendritas para que tenga textura. Hacemos así, almendras fritas, ¿eh? Mira cómo crujen. Le damos unos golpecitos con el cuchillo para ayudarle a que se partan un poco, pero quiero que no estén totalmente partidas, que no estén molidas, quiero que se vea que son almendras. ¿Quién dice almendras? Cualquier fruto seco, unas avellanitas, unos pistachos, o incluso unas nueces, ¿por qué no? Bueno, damos así, otro poquito más. Ya un poco aquí cada uno a su gusto, ¿eh? Quien le guste las almendras más, menos molidas, más trituradas, las ponemos dentro. Dentro y todas. Y aprovechamos y ponemos todo dentro. Aquí está. Esto, me lavo un momento las manos. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo maravilloso de la vinagreta en estos tarros, en este tarros, en un bote de conserva, ¿eh? Normal, de tapadera. Es que no hay que emulsionarla, simplemente hay que jugar a cóctel. Lo ponéis así, agitáis antes de servir. Mira, 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 mira. Está calentito, lo voy a dejar abierto de manera porque está caliente, pero ¿veis? Y se mezcla perfectamente. Lo dejo abierto, que se enfríe un poco. Lo dejamos aquí. Y vamos a aliñar nuestros pimientos. Muy fácil. Un aliño de toda la vida. Hablamos, en este caso, de un poquito de aceite. No le voy a poner vinagre. Fijaros, no le voy a poner vinagre porque ya el escabeche ya viene bien de vinagre. Lo que sí le vamos a poner va a ser un pelín de comino molido. Solo un poquito. Limpiamos. Este todo limpito. Y nos vamos. El aliño de pimiento este nos vale para esta receta, para un pescado, para un aperitivo, un aliño de pimiento de primero. Es que está rico. O le ponemos unos huevos cocidos, lo ponemos dentro de una empanada. Bueno, bueno, nos da mucho juego. Y lo único también que si queréis los pimientos, yo creo que los voy a también, amadora, filetear un momento. Hacemos así. Muy fácil. El pimiento es algo muy blandito. Se filetea muy bien. Listo. Lo volvemos a poner. Ya habéis visto lo que se tarda. En este momento en el que yo digo, ¿para qué limpio la tabla? ¿Verdad? ¿Para qué la limpio? Pues hay que limpiarla, hay que limpiarla. Y vamos a poner, os decía, sal. Un pelín, un aliño convencional. Sal. A mí me gustó una pizca de pimienta. Le pongo ahí. Un toquecito. De comino. Y chorroncito suave de virgen extra. Mezclamos. Y ya tenemos nuestros pimientos aliñados. Este aliño, ahora está rico. Esto lo dejáis y mañana está apoteósico. Porque el pimiento también va absorbiendo sabores. Pues tenemos el lomo terminándose, los pimientos aliñados y la vinagreta hecha. ¿Qué hacemos? Último repaso y lo ponemos todo en un plato. Introducir el lomo en la cacerola. Verter un vaso de vino blanco, medio vaso de vinagre, medio de agua y salpimentar. Remover suavemente, tapar y dejar cocinar entre media hora y una hora a fuego suave. Por otro lado, pelar los pimientos asados ya fríos, cortarlos en tiras y aliñarlos con una pizca de sal, pimienta, comino y un chorreón de virgen extra. Para la vinagreta, disponer en un tarro de cristal 5 cucharadas de virgen extra, la misma cantidad de líquido de escabeche, un poquito de verdura escabechada bien picada y almendras fritas troceadas. Cerrar, agitar enérgicamente y reservar. Bueno, 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 familia, mirad qué pintaza tiene el lomo, cómo huele este escabechito rico. Pues lo vamos cortando, yo lo voy a servir caliente, evidentemente, no vamos a esperar a que esté frío. Yo creo que con esto nos va a valer. Pues venga, vamos a poner, os vamos a servirlo. Este lo dejo entero, siempre que el que no vayáis a comer, esto lo dejáis entero. Mira, mira, jugoso justo por en medio. Entonces lo ponemos aquí con las verduritas. Vamos a poner rodajitas encima. He puesto verduras del escabeche. Hemos puesto ahí. Abajo, con las setitas, con la cebolla. Ponemos unos lomitos encima. Tres. Venga, voy a poner un cuarto. Este ya que queda aquí, este no. Esto lo dejamos aquí para después, para la cata. Ahí, eso se queda ahí. Y ahora, los pimientitos asados. Mirad, los pimientos asados, siempre antes de servirlos, como veis, los escurro un poco, para que no suelten mucho jugo. Y vamos a poner como unas tiritas de pimiento así, por encima. De pimientitos caseros asados. Así. Por un ladito. Aquí hacemos lo mismo. Bueno, en este caso, no, lo voy a poner, porque no lo voy a poner ahí. Lo pongo en un cuenquecito. Los pimientos asados. ¡Chin chon! Eso ahí. Y ahora, nos llevamos esto. Y esto, y ahora terminamos el plato que le voy a poner, Amador, la vinagreta. Lomo en escabeche. Y nos venimos con la vinagretita. Mirad qué cosa. Vamos a coger aquí. Mezclamos bien, que lo habíamos antes agitado de todas maneras, las almendritas, todo. Y le ponemos al lomito, en un lado los pimientos, ¿veis? Y en otro lado, le ponemos esa vinagreta, que le va a dar jugosidad. Y caldito, ¿eh? Que no le falte el caldito bueno del escabeche. Y vaya platazo, vaya platazo. Me llevo la vinagreta, para el que se quiera servir más. Y nos pide a gritos este plato, un contraste de color, que se lo damos, como siempre, con nuestro toquecito verde, que ponemos aquí. Un poquito aquí al lado. Y tenemos terminada nuestra receta de hoy. Lomo de cerdo en escabeche, con verduritas asadas y pimientos también asados. Así que, ya sabéis, como siempre, tres deseos que son suerte, salud y mucha felicidad. De hecho, siempre decimos lo mismo, que seáis felices, cuanto más mejor.